Amigos bienvenidos, esto es Plaza Camacho y vamos a hacer un nuevo tutorial, nos han pedido mucho este tipo de tutoriales de cómo hacer antenas, hacer antenas de un tipo diferente, he hecho algunas con latas, bueno nuestra técnica es muy similar, reciclar latas y hacer una antena algo útil, el material de hoy va a ser una engrapadora, una lata, solamente necesitamos una, yo traje dos para que las vean, esta es una lata de T, de hecho necesitamos una lata de las grandes, esta lata es de 680 mililitros y esta es de 473, busquen ustedes una lata similar que sea de aluminio, únicamente de aluminio funciona para esto, damos un destapador, tijeras, un marcador y nuestro convertidor que es muy importante para este caso, un transformador, inversor como ustedes lo vean por ahí en las tiendas, es un transformador de UHF a BHF, no lo enfoca bien pero eso es lo que vamos a usar, vamos a utilizar unas pinzas, unas tijeras, vamos a utilizar también una regla, una regla de escuela y lo más importante que de hecho aquí no se ve pero es importantísimo, un acetato, este es un acetato, es un plástico rígido, más o menos como el que usan para poner las credenciales, esto lo vas a encontrar en la papelería, donde encuentras una papelería que hacen fotocopias, aquí tenemos un sistema de fotocopias, este es un acetato, es un plástico duro, esto lo vamos a utilizar, y este que también es muy importante, este es un plástico autoadherible, también lo vas a encontrar en la papelería, es el que utilizas para forrar los libros, no sé cómo explicarles si estás en algún otro país, pero es una etiqueta transparente, tiene adhesivo, ahí se ve, este es un papel, lo blanco es un papel transparente, protector, y bueno, lo que vamos a utilizar es este plástico para cubrir nuestra antena, está súper fácil amigos, esta es una antena para colocar en la ventana, esta antena se va a colocar en las ventanas, en lugares, pues en algún departamento, si no tienes como que acceso para salir a la azotea, poner una antena tradicional, una antena aérea, este tipo de antena funciona bastante bien para ver la televisión, es una antena HD para alta definición, y se coloca en la ventana, es muy muy fácil amigos, voy a cortar para poner la cámara en un tripié, y ahorita les explico cómo se prepara esta antena, consiguen los materiales, está bastante fácil, se van a gastar, pues a lo mejor tomarse el jugo energético, tomarse un té, yo creo que es lo único que van a gastar, esto es muy barato, el acetato vale 4 pesos, y este lo venden por metro, yo compré metro, bueno, para forrar algunas cosas, pero es bastante barato, alrededor de 10 pesos, como un dólar más o menos lo que cuesta, eso es lo que van a utilizar el día de hoy, seguimos en el video, y síganse suscribiendo amigos, hacemos muchos videos, en la parte de abajo está suscribir, corto y preparamos la antena, muy bien amigos, ya estamos de regreso, primero vamos a elegir la lata que vamos a utilizar, yo les sugiero que utilicen esta, que está más grande, porque vamos a tener más material para utilizar, vamos a quitar el aro en la parte de la parte superior, este aro no lo vamos a utilizar, por eso vamos a utilizar esto, antes estábamos unas pinzas, pero bueno, está bien fácil hacerlo así, esto es un abre latas, sacamos el aro, como quitar cualquier lata, así, un poco feco, pero bueno, esta es la idea, la lata es el aro de la parte superior, este aro lo vamos a desechar, tengan mucho cuidado, se hacen partes muy filosas, como esto, tengan mucho, mucho cuidado con lo que van a utilizar, bueno, vamos a hacer un corte, vamos a utilizar solamente la zona centro, de aquí a acá, que es la zona útil de la lata, bueno, ahora, vamos a cortarla también a lo largo, aquí, todas las latas tienen una línea, donde digamos que es la etiqueta, esta va a ser nuestra guía para hacer el corte, cortamos sobre esa línea, tengan mucho cuidado, como les menciono, esto está, pues, a lo mejor un poco peligroso, si eres menor de edad o no tienes como que mucho control en, mucho control de herramientas, pide alguien que te ayude a hacer los cortes, utiliza guantes, debe ser necesario, y bueno, la idea es que te diviertas y, pues, esto quede bastante bien, ¿no? Bueno, vamos a sacar el aro de la parte de abajo, que no nos vamos a utilizar, ok, voy a cortar un segundo, voy a limpiar la lata, bueno amigos, vamos a seguir con el video, en la parte de arriba vamos a cortar muy, muy al ras de la superficie, vamos a quitar todos los sobrantes, no los necesitamos, y esto es lo que vamos a utilizar, esta es la parte central de la lata, simplemente para enderezarlo, lo pones al lado contrario, le hace un pequeño tiro, espero que no distorsione mucho el sonido esto, aparte para, como error, bueno, nada más cerrado, no es un error, está lloviendo la parte a mí, aquí donde yo vivo, y a lo mejor va a haber escuchado un poco de ruido, bueno, eso es lo que vamos a utilizar, la parte central de la lata, va a ser nuestra materia prima para el día de hoy hacer nuestra antena, tratan de limpiar perfectamente esto, tiene residuos del té que contenía, simplemente limpien y, pues, bueno, eso es lo que vamos a hacer, bueno, ahora con ayuda de un marcador, vamos a hacer unas líneas, vamos a utilizar todo lo largo, vamos a sacar una línea continua, si, las latas miden 22, 23 centímetros, depende de la lata que utilices, si es la grande y si la otra mide 20 centímetros, vamos a hacer una línea continua, vamos a tratar de desechar lo que está aquí mal, y vamos a hacer líneas, bueno, vamos a sacar unas tiras de aproximadamente un centímetro y medio, de uno a uno y medio, yo en este caso lo voy a hacer de un centímetro, está bien fácil hacerlo, amigos, marcamos un centímetro, un centímetro, marcamos nuevamente, marcamos la línea continua a un centímetro, bueno, y ahora con ayuda de nuestra tijera vamos a hacer el corte, esto vamos a hacer con toda la lata, con todo el aluminio, vamos a hacer líneas continuas de un centímetro, voy a cortar y ya que esté, continuamos, para que se haga muy largo nuestro video, amigos, hay una corrección, las líneas las hice de un centímetro y medio, de un centímetro se me hacen muy muy pequeñas, así que las vamos a hacer de un centímetro y medio, ahora vamos a cortarlas, simplemente las cortas y ya, ese va a ser nuestro material, hasta que se ha terminado, seguimos el video, bueno amigos, continuamos, ya salieron las tiras, ya aquí está, ya es lo que salió el material de la lata, que de hecho salió más, pero vamos a utilizar yo mejor como media lata, vamos a separar dos, dos completas, que medían 22 centímetros, y con estas cuatro, bueno a mí me quedaron cuatro, que más o menos es la que voy a utilizar, cuatro igual de 22 centímetros, por un centímetro y medio de ancho, las vamos a cortar a 7 centímetros, vamos a hacer más pequeñas de 7 centímetros, ven, la historia de medir al mejor, pero aunque estaría perfecto que lo midieras, para que queden bien, que queden a todas al mismo tamaño, yo lo voy a hacer así, para que veas, ok, cortamos tiras más pequeñas de 7 centímetros, ya que estén así, les vas a enderezar, es muy fácil, le doblas al contrario, y quedan derechas, ok, vamos a hacer así con todas, les digo, vamos a separar dos, que no les vamos a tocar, dos van a ser centrales, y vamos a cortar más pequeñas de 7 centímetros, todo lo que sobró lo vamos a hacer de 7 centímetros, y continuamos ahorita que estén, bien amigos, continuamos, ya tenemos nuestras tiras continuas, ya tenemos los, los que son más pequeños, que en este caso van a ser los elementos de la antena, la lata medía 22 centímetros, es el material que vamos a utilizar, y a cada 5 centímetros vamos a pegar una tira de estas, el pegado está bien fácil, ya de hecho estamos haciendo ya nuestro armado de la antena, vamos a utilizar la engrapadora, en este caso así, así tan fácil, usamos la engrapadora, y se queda el elemento puesto, ok, a lo mejor vamos a utilizar una segunda grapa, para que no se mueva de su lugar, traten de que sea pues lo más estético posible, así, vamos a hacer esto, cada 5 centímetros, aquí ya lo tengo marcado, 5, 5, 5, así es como va a quedar, cada 5 centímetros vamos a pegar, vamos a pegar, vamos a engrapar un elemento cada 5 centímetros, está bastante fácil, voy a hacer el corte otra vez de cámara, y ahorita que está terminado continuamos, bien amigos, así es como quedó, recuerden que es uno derecho y uno izquierdo, vamos a, así es como debe quedar, si de este lado usaste tu lado derecho, del otro lado vas a ponerlos hacia el lado izquierdo, porque si los haces idénticos va a quedar así, y no es la idea, debe ser estético, es únicamente utilizando grapas, con una engrapadora, así es como lo hicimos, si tú tienes un cautín y pues tienes el tiempo de hacerlo, puedes poner un punto en cada, en cada unión, para que quede pues bueno, más estético, un punto de soldadura, y así es como queda, no, muy bien amigos, continuamos, ya estamos casi por finalizar, ya quedó el armado de los elementos, o la antena en general, para colocar el transformador, está bien fácil, vamos a poner dos grapas, en la parte de abajo, y con eso vamos a, pues a sujetar el transformador, y únicamente para terminar, vamos a colocar una cinta, para que no se mueva, y eso es todo lo que hacemos, no, vamos a hacer lo mismo con la otra parte, y ya quedó totalmente sujeto, debe estar bastante bien, no se debe, debe estar haciendo contacto con el elemento, para que pueda funcionar como, como antena, nuevamente lo repito, si tienes un cautín, y tienes este soldadura, le puedes poner un punto de soldadura aquí, otro acá, y por bueno, para que quede bastante, bastante firme, y no se mueva, repito nuevamente, esta es una antena para colocar en las ventanas, es una antena para el interior de nuestras casas, se utiliza generalmente para ponerla en, pues en departamentos, donde no tienes acceso a la azotea, para poner una antena exterior, se pone así, o la puedes poner en la parte de atrás de tu televisión, esa es la función de esto, que no se vea, y bueno, y que esté estético, no, ahora vamos a ponerla, pues ya como para finalizar, en el lugar donde va a quedar, yo en un segundo continuo, para mostrarles cómo se arma, pues bien amigos, continuamos, ya vamos a poner nuestra antena en su lugar, el papel, bueno, es autoadherible, tienes un plástico autoadherible, vamos a despegar así, traten de pegarlo antes en la mesa, para que no se mueva, ahí estoy despegando la tira, es una tira de papel, lo centramos para que no se nos mueva, yo pegué unas tiras, unas cintas en la mera esquina, y bueno, antes de despegar la capa protectora, marqué unas líneas aquí, por la parte de atrás, que se puede después despegar, y bueno, ahora, este, nosotros vamos a pegar esta antena en la ventana, en nuestra ventana, así que para que esté estética, vamos a evitar que se vean las letras, por lo cual, la antena la vamos a pegar de esta forma, ya tenemos, como les mencioné, las líneas, que son nuestras guías, y ahí vamos a empezar a pegar, sí, ahí vamos a pegar una, y la segunda, que es esta, la vamos a pegar aquí, a dos centímetros y medio, esa es, esa es la distancia que vamos a utilizar, y vamos a tomar como referencia a los puntos que tenemos aquí, dos y dos, ok, la vamos a pegar bastante bien en nuestro, en nuestro papel, nuestro plástico con adhesivo, ok, y en esta parte vamos a pegar otra vez igual, la antena, en su posición, así como va a quedar, perdón si se mueve un poco con la cámara, pero está un poco difícil y quiero mostrarles, ok, está muy muy fácil amigos, yo antes de, amigos, pues ya finalizamos, ya estamos por terminar nuestra antena, así es como quedó, ya tuvo una separación, en el centro pusimos una marca, y de ahí partimos a dos centímetros y medio para cada lado, para que quede obviamente estética, las letras deben de estar hacia arriba, ¿por qué?, porque al momento de pegarlo, este es el adhesivo, y esto va a quedar hacia afuera, en la ventana va a quedar viendo hacia afuera, obviamente, para que no se vea desde adentro de nuestra casa, y ya terminamos, para proteger, vamos a, vamos a colocar esto, esta es la mica, o el acetato, es un plástico duro, yo medía antes, que quedara aproximadamente un centímetro de cada lado, un centímetro de cada lado, vamos a dejarla ahí, y vamos a encapsular, o, si, es la palabra encapsular, denme un segundo por favor, amigos, así es como quedó nuestra antena, ya está lista para colocarla, pusimos el acetato encima, que es la capa protectora, de hecho ya se puede mover esta, esta, esta antena, y simplemente para llevarla al sitio donde vamos a dejarla, ponemos nuevamente la capa de papel que traía como, como protección, y ya quedó, ok amigos, ahora simplemente la volteamos, y así es como queda nuestra antena, ya quedó encapsulado los, los, los polos, por lo positivo, por lo negativo, es indistinto, yo, bueno, traten de hacerlo lo más estético que puedan, obviamente por los cortes, por, por los, las zonas, y saquen todo el aire, esto se pega en la pared, se pega en la, en la, en el vidrio, perdón, y así es como queda nuestra antena, ya está lista, y en esta parte que es nuestro, nuestro convertidor, le ponemos nuestro cable coaxial, y la ponemos a nuestra televisión, muchas gracias por ver nuestros videos, siganse suscribiendo por favor, son bastante, bastante prácticos, evitamos gastar dinero, eso es como queda nuestra antena, muy práctica, y pues ya van a poder ver HD en sus televisores, se puede pegar en la parte de atrás de la televisión, de nuestro monitor, siempre, obviamente, no se deben de unir estos polos, por eso estamos con esta división, se pega en la parte de atrás del monitor, o la pegamos en una ventana, atrás de la cortina, o X, como les mencioné al principio, esta antena es cuando no tenemos espacio en, en nuestros departamentos, y así se pega, muchas gracias amigos, siganse suscribiendo, nos vemos en la próxima semana, vamos a estar subiendo videos cada semana, trataremos de hacerlo los martes o miércoles, y pues siganse suscribiendo amigos, en la parte de abajo, se me acaba el tiempo de la, de la memoria, muchas gracias, nos vemos en el próximo video, y la próxima semana, muchas gracias, hasta luego. Señores, pues voy a hacer la prueba de la antena, estamos ya con un televisor de alta definición, y bueno, la antena está colocada de esta forma, se coloca directamente con un cable coaxial, esa es la antena que hicimos, yo la pegué en la parte de atrás de mi televisión, ¿por qué? pues porque ahí está perfecta, ¿no? Se puede poner en una ventana para que tengas mejor señal, pero funciona bastante bien ahí, solamente le pones el, le pones el adhesivo y se queda pegada ahí atrás, bueno, vamos a cambiar de canales, para que vean la prueba, eso ya es alta definición, es canal 7, ahora estamos en el 7.4, que son solamente de audio, el canal 11, no importa el canal, realmente no, la cosa es que vean que sí funciona, aquí en México se ven varios, es el 13.1 en HD, vean la calidad de imagen, bueno, ese es el 13.5, que solo son de audio aquí en México, se ven audio, el 27.1, no lo quiere agarrar, 27.2, solamente es orientar la antena, si se ven, voy a hacer la prueba, ahí está, cadena 3, ahí está, cadena 3, solamente era mover la antena, ok, vamos a volver a ponerlo acá, bueno, ese es el canal 27, 27.2, 27.3, imagen radio, el 30.1, que no sé qué canal sea, es una voz por todos, el canal 30.2, que es TV Unam, esa película es buena, bueno, 30.4, que es Ingenio TV, ahora vamos al canal 40, y bueno, esos son todos los que ven por acá, y esos son de audio solamente, 40.2, solo audio, ok amigos, pues hagan su antena, ya vieron que sí se ve, todos me preguntan que cómo se ven las, ya puestas las antenas, y bueno, aquí está la prueba, de cómo se ven las antenas ya puestas, cómo funcionan, pues síganse suscribiendo, en la parte de abajo está el link, de suscribir, ese es el 11 en HD, que buena imagen, bueno, nos vemos en el siguiente video, muchas gracias por suscribirse, nos vemos en la próxima, hasta luego.